Hola, muy buenas a todos amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Planetario de Cádiz. Me presento, soy José Antonio y voy a ser el encargado de realizar videotutoriales para adentraros y acercaros al apasionante mundo de la astronomía. Realizaremos videotutoriales sobre constelaciones del mes, efemérides, objetos de campo profundo, eclipses, sistema solar, etc. 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 para adentraros, como he dicho anteriormente, y acercaros a nuestra gran pasión por la astronomía. También disponemos de nuestra red social en www.facebook.com barra planetario de Cádiz, donde si clicáis en el me gusta, estaréis totalmente informados de nuestras noticias más relevantes de astronomía. ¿Vale? Nada más, simplemente me despido, hasta una próxima entrega de nuestros vídeos aquí en el canal de YouTube, y simplemente esperaros para, como digo yo, cazar las maravillas de nuestro cosmos. Gracias y hasta la próxima amigos.